Bien, abordamos a Don Luis Blanco, luego de este gran triunfo, dejó un partido, caramba, contra todos. Gracias, obviamente quedo contento por el triunfo, quedo contento porque el equipo viene mejorando, pero todavía está muy lejos del objetivo mío de ver un equipo compacto en todas sus líneas. Tiene que, creo que todavía, transcurrir muchísimos juegos del campeonato para que nuestro equipo realmente esté al 100% para la competencia. Indudablemente es muy motivante cuando se obtiene un triunfo contra un muy buen equipo, pero pienso que todavía hay margen para mejorar muchísimo. ¿Cuáles son esas valencias, Don Luis? Bueno, sobre todo el trabajo en defensa, no somos contundentes como equipo, por tramos del partido no somos lo efectivo que debemos ser en nuestra ofensiva. Obviamente nuestras principales figuras todavía no están al 100% físicamente y eso indudablemente pasa factura en ciertos tramos del partido donde el equipo no puede mantener un ritmo de juego como el que uno quisiera. Pero bueno, esto es parte de lo que tenemos que mejorar y creo que juego con juego vamos a ir viendo un mejor equipo, viendo un mejor trabajo y sobre todo con un mejor nivel para las segundas fases que son las fases más importantes del torneo. Y una afición totalmente metida. Sí, indudablemente esto de verdad que es el horno, hoy con esta temperatura es muy violento jugar así, obviamente la cancha se nos moja, todo producto de lo que suda a la gente, pero hay que ponerse de verdad y agradecerle a la afición porque la afición nos deja apoyar, es un jugador más que tenemos y que nos empuja siempre a mejorar y a progresar.